Hola, me llamo Adrián y esta área es la que escogí, me parece la más apropiada para desarrollar mi trabajo. Bueno, lo que yo estoy haciendo es recolectando estas semillas, estas se llaman semillas de guasmo. Necesito recolectar muchas de estas para hacer unos círculos, unos círculos en el suelo y le vamos a llenar de estas semillas todo el círculo. Entonces va a quedar como un círculo verde de naturaleza, como el mundo. No, no, no. Todo este espacio se va a llenar de círculos, círculos ya sea de semillas de esta, de otras semillas, de pétalos, de hojas, de todo el material que yo pueda encontrar en mis caminatas, que voy a hacerlas a diario. Mi nombre es Adrián Huachco y la obra que he trabajado aquí se llama Inventario. Sí, yo soyけれ연, que voy a hacerlas a diario, Nick Anders. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.